Vamos a aprender a hacer esta estrella de 8 puntas. Y si tiene 8 puntas, pues necesitaremos 8 cubones. 8 papeles de 11 centímetros y medio por 6. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer en ellos? Pues también es muy sencillo, porque vamos a empezar. Vamos a doblar primero así. La punta inferior izquierda dobla hacia la derecha. Inferior izquierda hacia la derecha. Y ahora doblamos este lado y esta esquina hasta la mitad. Aquí. Repetimos. Vamos con ello. Vamos a tener en cuenta que sean iguales. Inferior izquierda hacia la derecha. ¿Está siendo igual? Está siendo igual. Y ahora este lado aquí hasta formar una especie de mitad y esta esquina hasta esa mitad. Bueno, pues hacemos las 8. Ya tenemos las 8. Ahora lo que tenemos que hacer es unirlas. ¿Y cómo se unen? Las vamos a unir con pegamento, porque es mucho más rápido, claro, más sencillo. Vamos a ver cómo es el sistema. El sistema es muy sencillo. Esta línea central la vamos a ir marcando con esta esquina. Que va bajando, 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 hasta que ya no puede bajar más. Ahí. Y lo que nos interesa, lo que importa sobre todo, es que este lado plano coincida con la cicatriz. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacerlo rápido. Por ejemplo, aquí. Marcamos aquí. Ponemos este lado que coincida. Que es verdad que la esquina coincide con esta unión de papeles. Y ya lo tenemos. Ahora, volvemos a hacer lo mismo con otro. Cuando lo tengamos, sujetamos por abajo, damos pegamento aquí, o podemos darlo aquí. Y ajustamos. Que ajuste muy bien el pico, este punto, con la unión. Y, pues nada, ir uniendo. Vamos colocando, vamos ajustando, que no esté ahí, y que no esté aquí. Que justo, 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 la esquina llegue a ese punto. Cuando lo tengamos, sujetamos, damos pegamento por aquí, por donde queramos, para que quede fijo. Y vamos uniendo el siguiente. ¿Veis qué rápido? Bueno, en este tipo de figuras, lo que lleva algo de tiempo es hacer los módulos. Pero es que estos módulos tienen, pues tienen tres pliegues, no tienen más. Venga, ya vamos acercándonos al final. Vamos a hacerlo entero y verdadero, pegándolo para que lo veáis. Ya lo tenemos. Y ahora vendría el último. Este es el último. Pues vamos a pegarlo. Ya está bien ajustado. Un poco de pegamento por aquí. ¿Y qué hay que hacer cuando juntamos el último con el primero? Pues cuando juntamos el último con el primero, colocarlo así. Pero resulta que nos falta uno. Este era el momento emocionante para que dijérais, aquí pasa algo. Efectivamente pasaba algo. Faltaba uno. Muy bien, muy bien. ¿Veis? Y tiene que salir matemático y exacto. Ahora este tiene que encajar con cuidado en el interior del primero. Y aquí tenemos una estrella idéntica a la que ya teníamos de modelo. Bonita por delante, bonita por detrás. La aplastamos un poco y queda así de preciosa. Bien. Bueno. ¡Gracias!